Oye, temita para Lupita Rodríguez por ahí, en la silla de claro, los abonitos, los desafinados, la Rodríguez, la Loma, como siempre en la provincia para ser, una Jumajé, Audio Lunática, Copade Ricky Copade, hoy en veranda por ahí, Poparito Wilson, los chico Celsa, esos cuarces en Apache, la Guadalupe, y la gente del medre, la gente del cerro por ahí, Tú no quieres entender Que estás acabando con mi vida Que lo pido no seas cruel No me hagas la desentendida Tú no quieres entender Que estás acabando con mi vida Que lo pido no seas cruel No te hagas la desentendida Ponle un poco de atención A ese pobre corazón Y no dejes morir Lleno de desilusión Dime por qué eres así Dime por qué eres tan cruel Dime por qué de esa manera Te enseñaron a querer mujeres Es el final de la cumbia No se equivocan y se confundan Claro, fue tremendo operado por ahí Juicio, Leñefe, La Loa Claro, claro, claro M.C. Bonito Tu no quieres entender Que estás acabando con mi vida Te lo pido no seas cruel No te haga la desentendida No te haga la desentendida Tú no quieres entender Que estás acabando con mi vida Te lo pido no seas cruel Te lo pido no seas cruel No te haga la desentendida Ponle un poco de atención A ese pobre corazón Y no te haga la desentendida Y no lo dejes morir Lleno de desilusión Dime por qué eres así Dime por qué eres tan cruel Dime por qué eres tan cruel Dime por qué eres tan madera Te enseñaron a querer mujeres Yo no sé querer de otra manera Yo no sé querer de otra manera Si me das un corazón Yo te llevaré al escuelo roto No te sé querer de otra manera Yo no sé querer de otra manera Con un poco de mil besos Pronto te olvidaré su oye Tú no puedes roman��arte ¡ liquidar! Que estar un 아빠 Y no solo te encantan Que estar unença Efectivamente Y no bocado Sporting ¡Efectivamente Y no tienes dinero Es que es un hombre Ticho Un hombre El negrito en la sallera, Rodríguez La banda Loma por ahí La banda Loma por ahí Véngase Vamos estrella, Rodríguez Yo no sé qué eres de otra manera Yo no sé qué eres de otra manera Dame a dar de mi querer Dame un poco de tu amor, mujer Yo no sé qué eres de otra manera No sé qué eres de otra manera Si me das tu corazón Yo te enseño cosas buenas Oye Oye, mija, no fuiste a la escuela ¿Por qué te apurronas? Es lo bonito para la gente de Cero por ahí Ósalo, ósalo